¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Uno de los géneros que más he estado escuchando durante los últimos años es el Roots Reggae Esa variante del reggae que se hizo muy popular hacia finales de los 70 Ahí es donde obtuvo su mayor éxito comercial La estética del Roots Reggae incorpora más elementos de dub, sobre todo hacia finales de los 70 Y además las líricas, pues son líricas militantes inspiradas en el rastafarianismo Y desde luego en la denuncia social de Jamaica, bueno pues con temas de esos años Uno de los cantantes que más me gustan, uno de los cantantes más queridos de esa era Por supuesto pues es Hugh Mundell Hugh Mundell que grabó este primer disco, Africa Must Be Free by 1993 en 1978 Lo grabó con Augustus Pablo, a quien conoció en el estudio Y Augustus Pablo pues incorporó su sonido Rockers Que en ese momento pues estaba definiendo Y bueno pues grabó ese disco con Hugh Mundell, Africa Must Be Free Augustus Pablo y Hugh Mundell en este debut Que bueno pues ponen el mapa a Hugh Mundell Y después grabaría varios discos más Mi favorito del Mundell es este precisamente, el que se llama así Este es un disco que no grabó con Augustus Pablo, grabó con los Roots Radix y Junjo Loves Y bueno pues es un disco que sus rolas se han hecho doves Scientist hizo doves de estas rolas, de algunas de ellas Y vienen algunas de mis rolas favoritas Por ejemplo viene Red Gold and Green, viene Jacqueline Your Face Looks Familiar, que pues es una rolita ahí muy muy especial Con cierta melancolía Y bueno pues la voz de Hugh Mundell tiene reminiscencias de los grandes cantantes de Jamaica de esos años Como pues Gregory Isaacs o el mismo Hora Sandy Y bueno como les decía este disco los grabó con los Roots Radix Que es una de las bandas legendarias de estudio de Jamaica de esos años Tenemos estos dos de Hugh Mundell Desafortunadamente Hugh fue asesinado en 1983 Estaba fuera de su casa, en su coche, con su esposa Y Junior Reed quien sobrevivió ese ataque Y bueno pues Junior Reed ha hablado de ese ataque Habló en una entrevista muy extensa con Roger Stephens Quien también bueno hizo una biografía de Marley muy conocida Tenemos estos dos rehabilitados por Greensleeves el sello inglés Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones